Presenten sus miembros como esclavos a la justicia con la santidad en mira. Romanos 6.19 Si agradecemos la bondad inmerecida de Dios, haremos más que evitar el adulterio, la borrachera y otros pecados que habían cometido algunos corintios antes de ser cristianos. No sólo evitaremos la inmoralidad sexual, sino que combatiremos el deseo de ver entretenimiento inmoral. Presentar nuestros cuerpos como esclavos de la justicia no sólo nos motivará a no emborracharnos, sino también a no beber hasta el grado de estar casi borrachos. Puede que la lucha contra estas cosas malas sea muy dura, pero podemos vencer. Nuestra meta debe ser evitar los pecados graves y los que no lo son tanto. No lograremos hacerlo a la perfección. Pero debemos esforzarnos, igual que Pablo, que dijo a sus hermanos, no dejen que el pecado continúe reinando en su cuerpo mortal de modo que obedezcan los deseos de éste. Romanos 6.12 Gracias por ver el video.